Mi familia fue afectada por esa enfermedad. Primero comenzó mi esposo con esa enfermedad y yo lo cuidé a él y de ahí me infecté yo. Y encerrados y solos, encerrados los tres, solos, porque nadie lo visita. Todo el mundo pues tiene miedo, ¿verdad? Y pues sí, sí sentí bastante rechazo. Hasta incluso hubieron pulperías que una vez mi hija fue a comprar en una pulpería y le hicieron tiradas las cosas del arco. Se la tiraron, como quien dice, miedo hasta que se acercara. Y ella pues no lo tenía. Pero sí entra, hay un momento que uno entra pues en pánico, porque la idea que tenemos es que el que le da el COVID se muere, que se muere y nadie, pues no, no queremos morir. Pero no, gracias a Dios lo superamos. Y vivo agradecida con usted, ¿verdad? Porque usted fue uno de los que pues siempre me venía a visitar y usted me miró como me estuve de mal y estaba con nosotros y no tenía miedo, pues. Y me decía, pues tranquila, Dilsia, tranquila, no se va a morir. Entonces esas palabras a uno le ayudan. Cuando le dicen tranquila, no se va a morir, uno se siente pues fortalecido. Son palabras que lo ayudan mucho a uno, ¿verdad? Yo le dije, le digo a mi hermana y a un hermano, le digo yo, gracias a Dios a ellos, pues no les dio, no les ha dado. Y yo les digo, si a ustedes les da, yo vengo. Vendría, sí, sí vengo. Y sí voy. Porque ya miro pues de que, ya lo experimenté que sí, no es que no pueda matar, sí puede matar, pero que también se supera. Si uno se toma el medicamento como se lo indican, no pasa nada. Y pues aquí estamos nosotros de que somos pues un ejemplo vivo pues de que que nos dio y que aquí estamos.